Oiga familia, pues estamos aquí en Panadería y Pastelería San José. Estamos llevando muchos pedacitos de cielo porque queremos consentir a toda nuestra familia. Pero en este momento estamos aquí en la sucursal de Eloy Cabazos, familia, para que usted venga y nos acompañe. Porque, ¿sabe una cosa? Tengo grandes invitados el día de hoy. Mire quién está aquí. Nada más y nada menos que mascarín y manito. Pero bueno, pues mire, tomándose fotos. Oiga, te ayudamos, sé que nos estamos tomando... Oye, no, 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 ¿cómo que me van a ayudar? Ustedes sigan atendiendo a la gente, pero tienen que venir a acomodar los pasteles. Sí, ahí vamos. Porque saben una cosa, mira la fila cómo está. Aquí en la sucursal de Eloy Cabazos, estamos esperando para que vengan. Exactamente. Para ayudar a la gente. Ok. Oiga familia, pues usted ya conoce, nuestro sabor casero es indiscutible, pero el decorado de nuestros pasteles, bueno, pues justo al tamaño de sus sueños. Ahora que si usted lo que quiere llevar es una línea libre de azúcar, pues también la tenemos, la línea nutritiva, todo lo que usted está buscando, también las trenzas rellenas, las pizzas y por supuesto el sabor casero que les encanta, manito. Claro, aparte la pizza grande está a 65 pesitos. Oye, es que maravilla. Maradísimo. Tú sí sabes. También hay que recordarle a mami y a papi que si va a salir a la fiesta a su niño y quiere el pastel de mascarina, que del sapito, que de la bufona, que de las gemelas, que de Jerónimo, de manito, aquí mismo se lo hacemos, ¿verdad? Que sí, Jerónimo, aquí se lo hacemos a su medida, a su gusto y recuerden que también contamos con pizzas y que las tortillas de harina y que las gelatinas y que los pies bien ricos, ¿verdad? Oye, bueno, pues yo no puedo hablar porque esta dona, mira nada más qué deliciosa se te antoja. Familia, pues si a usted se le antoja, venga cualquiera de nuestras seis sucursales, porque sabe una cosa, tenemos puros pedacitos de cielo. ¿Tiene usted alguna duda? Bueno, pues llámenos al teléfono 83 39 10 04 o visite nuestra página www.pasteleriasanjosé.com Pero también que nos sigan a través de Twitter, claro, en arroba-bajosanjosé o en el Facebook, para que le den me gusta a la página de Facebook que es Pastelería San José. Oiga, bueno familia, les esperamos, estamos aquí en la sucursal de Eloy Cabazos, véngase para acá porque ya próximamente también vamos a tener un pedacito de cielo en el centro de la ciudad. Oye, pero vamos a buscar a Mascarín, véngase para acá a Panadería Pastelería San José, Sucursal Eloy Cabazos, ¿qué haces? Rápido, tenemos precios anticristos, los tenemos en 500, ahorita los tenemos en 170. Mascarín, véngase para acá.